El golpe fue el 11 de septiembre y yo fui detenido el 29 de octubre, desde el mismo año, del 73. Fue sometido a procesos de interrogatorios de 47 días. Y me acuerdo que yo y otro compañero fuimos a apuntarnos en Bilbao, en la oficina, en un sitio donde, bueno, de alguna manera se reclutaba gente para ir allí y bueno, nos dieron la vuelta precisamente por esa juventud, ¿no? Al de poco tiempo, pues bueno, fue cuando ya los andilistas triunfaron. Y dado que estaba ya militando en la solidaridad internacionalista con Azcapenas, decidí seguir en ellos hasta el día de hoy. Y bueno, pues la memoria histórica desde luego está impregnada de arriba abajo del internacionalismo y el internacionalismo también impregnado de memoria histórica. Esa memoria democrática y antifascista que buscamos recuperar en Euskal Herria también es una memoria que otros pueblos del Estado y otros pueblos del mundo tienen. Indarre, indarre, indarre quizás mitartean. Bueno, pues la memoria histórica desde luego está musical y ¡J quote, así lists que, antes que, antes que y nos 사랑a Chrystele, te Bernardo y하는 términos que, antes que, antes que, antes que, antes que préfémos lo dijéran. Esta es muy MUCHO Y MUCHO Y細 небos O vous avere un adubación